¡Toxicos! Tóxicos Guagros cierra en el año con una victoria ante su similar desperdicio 2 por 0, sumando su sexta victoria en forma consecutiva y su tercer juego sin recibir gol. El equipo universitario se apoderó de las acciones de juego en la primera parte, generando ocasiones de gol en el área rival que no supo concretar, finalizando la primera parte 0 por 0. Para el segundo tiempo, Tóxicos no dejó de insistir en buscar el arco rival, siendo hasta el minuto 43 el goleador del equipo. Luis Delgado Bernal abrió el marcador 1 por 0 desde el manchón de Cal. Con el gol a favor, Tóxicos siguió buscando ampliar el marcador, encontrándolo en el minuto 61 con un zarpazo de Orlando Mendoza Campos, quien marcó el 2 por 0. El equipo rival intentó cortar distancia, pero el arquero Francisco Echeverría Méndez bajó la cortina de su marco para mantenerlo en cero, finalizando el encuentro 2 por 0 a favor de Tóxicos. Le doy gracias al profe Roy, al licenciado Paco, que tienen confianza en mí, pues me invitaron a su equipo y seguimos echándole ganas aquí para conseguir el campeonato de goleo. Se jugó bien en conjunto, todos los compañeros le echaron ganas, hay que seguir echándole, vamos con buena racha de 6 partidos sin perder. Un partido complicado, 2 desatenciones por parte de la línea defensiva, muy bien por parte del equipo de Tóxicos, felicitarle por el gran trabajo y la constancia. No se nos dio el encuentro, tuvimos la posición de la pelota, lamentablemente pues el marcador fue completamente adverso para nosotros. Hay que trabajar para seguir en la tabla, buscar también precisamente entrar en la zona de clasificación a Liguilla, debido a que bueno, este torneo es largo, pero bueno, hoy fue la última jornada aquí en la Liga de Fútbol. Con esta victoria, los Tóxicos llegan a 19 unidades con una diferencia de más 5 en la Liga Berito Juárez, categoría 40 años. Es la misma confianza que me dan desde la defensa, la media y la delantera y la porra, y la banca que tenemos también, que todos le metemos corazón en este equipo. El que entra, no se siente la diferencia del que sale. Eso es lo más bonito dentro del equipo, es la comunicación, la confianza y cero gritos en el campo. Primeramente, sí contentos, pero todavía nos falta porque nos faltan 7 partidos por jugar y si aflojamos tantito podemos quedar fuera de la Liguilla. Estamos en, por lo menos, en cuarto lugar podemos subir. Cotejo correspondiente a la jornada número 10, quien fue dirigido por el lazareno Álvaro Trejo de la Rosa, del Colegio para Árbitros de Fútbol Acapulco. Las actividades de la Liga se reanudan hasta el próximo año. Para Guagro TV Noticias, informa Daniel Albarrán.